¡Aquí está llegando Edwin Oviedo, aquí a la preceptura, como lo habíamos anunciado hace unos minutos, en este vehículo de lunas polarizadas! ¡Señor Oviedo, ¿qué es decir por la misión preventiva? ¡Señor Oviedo, ¿qué es decir? ¡Señor Oviedo! Estamos viendo cómo ingresa Edwin Oviedo en este momento, el director de los otros dos detenidos que nos acompañan. Edwin Oviedo Mi amigo Beto Ortiz, recupera de una crónica afonía desde aquí todo nuestro cariño, yo me siento honrado de poder acompañarlos esta noche. Como saben, el día de hoy fue sumamente movido. Estamos acostumbrados a que los titulares vengan desde el Poder Judicial y hoy no fue la excepción. Se dictaron 18 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo por el caso de los huachiturros de Tumán. El juez Carlos Chanamé consideró ejecutar este pedido del fiscal por los dos delitos que se le acusan en el caso de los huachiturros de Tumán. El primero, asociación ilícita para elinquir en agravio del Estado y el segundo por ser el autor mediato de dos asesinatos de dos dirigentes en Tumán. Las noticias también llegaron desde el Poder Legislativo. El congresista Daniel Salaverri marca distancia de su bancada y cuestionó en su cuenta de Twitter, calificando de nefasta la ley que se aprobó en el Pleno de Financiación de los Partidos Políticos. El primero, asociación ilícita para elinquir en agravio del Estado y el segundo por ser el autor mediato de dos asesinatos de dos dirigentes en Tumán. Vamos al caso de Edwin Oviedo. Vámonos de inmediato en lanzar con Karina Reina Farge, que está en la prefectura de Lima. Karina, adelante. Buenas noches, Mauricio. Efectivamente, nosotros nos encontramos en los exteriores de la prefectura. Comentarte, pues, que a las siete y media de la noche ingresó Edwin Oviedo de regreso, porque él hoy aproximadamente a las cuatro de la tarde fue trasladado de aquí a la sede de tecnología del Ministerio Público, para que para hacer exámenes de acústica forense. Lo que nosotros suponemos, porque no ha habido información oficial al respecto, es que se ha examinado la voz de Edwin Oviedo para corroborar que su voz sea la que se han escuchado en los audios del caso de los Cuellos Blancos. Quiero resaltar, Mauricio, que aquí se encuentra Edwin Oviedo retenido. ¿Por qué razón? Por los diez días que se han dictado de detención preliminar por el caso de los Cuellos Blancos. Esto es, digamos, lo que se viene realizando en paralelo, porque como bien se sabe, y lo mencionaste tú al inicio del programa, también se ha dictado el día de hoy diecinueve, perdón, dieciocho meses de prisión preventiva por el caso de los huachiturros de Tumán. Sin embargo, lo que hemos podido saber es que los diez días de prisión, de detención preliminar, se van a cumplir aquí en la prefectura, para que la fiscal pueda hacer las averiguaciones, ¿no? Y se puedan dar diligencias como la del día de hoy para comprobar esto. Comentarte, pues, que Edwin ingresó a las siete y media de la noche, y tras él lo hicieron Javier Prieto Requena, Alberto Carlos Chan Romero, Rolly Capcha Requena, los otros tres detenidos, también involucrados en el caso de los Cuellos Blancos. Esto sucedió por esta puerta, Edwin Oviedo ingresó sin mirar a ningún lado, ¿no? Por más que los medios de comunicación, nosotros estábamos aquí, ¿no?, e intentamos arrancarle una declaración, como ha sucedido desde el día de ayer en su detención, él ha evitado todo contacto con la prensa, incluso en los traslados, lo que vemos, la actitud es que él siempre se cubre el rostro, ¿no? También vemos la misma actitud de los efectivos. Eso es lo que viene pasando, y comentarte, pues, que hasta estas dos horas de la noche no hemos visto que él haya recibido ninguna visita. Muchas gracias, Karina, por este reporte, por mantenernos actualizados de lo que está pasando con el ahora detenido Edwin Oviedo. Estamos precisamente ahora con nuestro amigo José Luis Noriega, abogado, el abogado del deporte, experto en la materia, que nos va a dar luces sobre lo que podría pasar con la Federación Peruana de Fútbol a raíz de lo que se viene. Ahora estamos en prisión preventiva, pero al parecer cada vez las pruebas se suman y se complicaría muchísimo la situación de Edwin Oviedo, y es improbable, creo, que se salve de las sentencias que están casi anunciadas, ¿no? Improbable, ¿no? Es penosísima la situación, es un luto, ¿no?, del deporte, lamentablemente, porque la situación de ayer a hoy se ha agravado muchísimo. O un alivio para el deporte, porque no creo que ningún deportista quiera acodearse con un hombre con esta hoja de vida, ¿no? Naturalmente, es. Yo lo veo como un alivio para el deporte, perdóname. Sí, lo veníamos diciendo acá en ATV con Beto también varias veces, lo anunciamos, sabíamos lo que iba a venir. Esta situación de allanamiento de la Federación Peruana de Fútbol es una cosa inminente, por eso pedíamos que diera un paso al costado el señor Oviedo, cosa que no ha hecho. Se agarró de los pies de los futbolistas, del deporte, y no quiso... Y de alguna manera siento que también se agarró del Congreso y de algún tentáculo, lo que lo hacía fararse a él, porque se promulgó una ley, ¿no? La famosa ley Oviedo. Una ley polémica que en realidad causó indignación, que permitía que se perpetuase en el cargo, ¿no? Tengo entendido que iba hasta una fecha, pero a esta ley le iba a permitir prolongar el cargo. Correcto, sí, esa es la famosa ley Oviedo. Que ha originado, uno, engañar de alguna manera a la FIFA, creyendo que era una necesidad promulgable. Y se aprobó. Y finalmente la aprueban, sorprenden al Congreso de la República, dicen algunos, el fiscal mismo, que con algunas dádivas, que tendrá que investigar el Ministerio Público, que dádivas subieron en cambio a esa ley. Bueno, las votaciones están registradísimas. Registradísimas. ¿Y se podría derogar esa ley? Ya lo hicieron en una primera vuelta hace unas semanas, pero ya se termina la legislatura, y cuando uno deroga una ley tiene que haber dos legislaturas que ratifiquen. Falta la otra, y en consecuencia la ley ha quedado viva, con un problema muy serio, porque el señor Lozano, que va a entrar en la actividad, el vicepresidente, que por mandato estatutario le corresponde, el primero de enero, lamentablemente, se va a quedar sin poderes para continuar hasta el 2020. Por esta ley mamarrachenta que ha promulgado el Congreso. Porque estaba hecha con nombre y apellido. La ley dice que él es el único que podía prolongarse esa función. Sí, sí, no, hecha para prolongar su mandato. Pero no tenemos opción ya de derogar el ley, porque se acaba mañana la legislatura. Sí, se acaba mañana la legislatura, ¿no? De repente alguna comisión, estas permanentes que tienen, de repente la deroga, pero pensemos por un instante que no la derogue, y que tenga que pervivir hasta el 2020, la administración Lozano, con esta ley defectuosa. ¿Es viable eso? Mira... ¿No se pueden convocar elecciones abiertas y que los clubes elijan de nuevo a un presidente? No se va a poder hacer. ¿Qué impide que se haga esto? Lo primero que va a ocurrir es que el mandato de la administración Oviedo Lozano termina por estatuto el 31 de diciembre de este año, ¿correcto? Hace unos días, la federación, la administración Oviedo, intentó esta ley, espuria, inscribirla en registros públicos, preparándose para prolongar su mandato en registros, para tener efectividad y poderes, a partir del 1 de enero del 2019 hasta el 2020. Y registros públicos le ha dicho, no, esta ley no gusta, esta ley no va. ¿Qué cosa me tienes que traer? Un acuerdo de asamblea. Y ese acuerdo de asamblea no existe. En consecuencia, la ley se ha entrometido en este mundo y ha originado este problema, que a partir del 1 de enero haya efectivamente una administración hasta el 2020 y no puedan tener poderes porque registros públicos les ha dicho que no les va a inscribir ninguna ley. O sea, si nosotros el 2 de enero, para que el televidente entienda, vamos a registros públicos y le pidimos un certificado de vigencia y preguntamos quién es el apoderado de la Federación Peruana de Fútbol, te van a decir, no hay. Hasta el 31 de diciembre había, pero ha caído, no hay, porque para nosotros existe un nombramiento de cuatro años que termina el 31 de diciembre. Esta ley no es aplicable, esa es furia. O sea, registros públicos ha ganado al Congreso y le ha dicho al Congreso prácticamente, oiga, su ley no es aplicable. Las cosas cambiaron, el tema de los cuellos blancos del puerto es el caso que puso al descubierto todo, que él se sentía tan empoderado, pero hoy empezó un debilitamiento que es irreversible y que va a tener probablemente un desenlace que es una prisión creo que casi inminente. Pero internacionalmente él también se encargó de confundir a la FIFA y de a funcionarios internacionales con su inocencia. Y no sé cuál es el estado, cómo ven esto internacionalmente, la FIFA, lo que está viviendo el Perú, con su presidente ya con prisión preventiva y enfrentando procesos gravísimos que las sentencias creo que pasan los 20 años, ¿no? Sí, terrible, terrible la situación. ¿Cómo es el contexto internacional? El contexto internacional es de lo más extraño. Cuéntanos, por favor. Nosotros, como le anticipé hace unos días a Beto incluso, ¿qué pasa? Ahora cuéntanos a nosotros. Sí. Beto te manda saludos. Mauricio, por favor. Me está recuperando la voz. Sí, mira, pues sí lo vi ayer. No, ¿qué ocurre? Que el Congreso de la República me estuvo llamando hace algunas semanas para asesorarlos en esta derogatoria de la ley que era inminente, ¿no? Que hicieron en primera vuelta y falta esta segunda vuelta. ¿Y cuál fue la reacción de los funcionarios internacionales? Me dijeron, ahí, de saque, me dijeron, señor, pero no ha pedido cita. Yo le dije, mire, explica. Y primero, ¿cómo traduces huachiturros? Terrible. No, además en alemán, en francés, en español o en inglés, porque los cuatro libros más que hablan allá, ¿no? Pero expusiste una ayuda de memoria. Por fortuna me recibió la secretaria general, le expliqué, me recibió, la verdad que me causó mucha sorpresa, seguro que me escanearon, verificaron que era una persona correcta, que venía con una información valiosa, me recibió la secretaria general, y se enteró a partir de ese momento que Perú no debía ser desafiliado, porque había un fantasma que le habían creado desde Lima, de que había una situación conflictiva. Imagínate, le habían dicho que el presidente Kuczynski quería nombrar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y que eso había que impedirlo con la ley Oviedo. O sea, estaban absolutamente desinformados. Y gracias a tu gestión ha quedado todo esclarecido. Bueno, te agradezco, la verdad que es un esfuerzo personal. Próximo viaje, llévanme como tu agente de prensa, por favor. Sí, encantado. No, pero esto, aunque no creas, me ha costado, hoy en día, algunas personas no me han perdonado que haya tocado la puerta y que haya sido residuado, que haya contado la verdad. Me están denostando, maltratando. Bueno, luchar contra la corrupción. A mí y a mi familia me están ofendiendo las redes, pero como decían los griegos, a los griegos, te acuerdas, cuando un mensajero en Grecia traía un mensaje malo, lo mataban, creyendo que matando al mensajero, mataban el mensaje malo. Quiero decirles a las personas, yo soy una persona apegada a la ley, el mensaje, pueden maltratar al mensajero si a mí me dejo luchando en esto, ¿no? Te agradecemos en ese sentido lo que vienes haciendo por nuestro país. Gracias, José Luis, por acompañarnos en este programa. Vamos, como siempre, a TV Play en este momento. Hacemos la pregunta y al final del programa vamos a compartir los resultados. ¿Qué queremos saber hoy día? Ya tienen la aplicación en su celular o donde la tengan. ¿Cómo van a votar mañana en el referéndum? Las opciones, primero, temprano, van a ir temprano, para poder ver el Boca River. Han optado por pagar la multa, esa es la segunda opción. Y la tercera es, bueno, ¿qué cosa es el referéndum? ¿Qué va a pasar mañana? Hay muchos que ni siquiera lo saben. Esas son las preguntas que están en la aplicación. Nos vamos a una pausa. ¿Y con quiénes estaremos al regresar? Con dos celebridades en la TV, Mario Hart y Corina Arriba de Neira. Bueno, nos contagiamos de la juventud, de la efervescencia y de la belleza de este matrimonio de Mario y Corina. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Son bellísimos, empatiquísimos, exitosísimos. Estoy en contemplación así, con la boca abierta. Al lado, hace rato que no nos halagaron así tanto. Muchas gracias. A Mario le han dicho que es bellísimo. ¿Cuándo? Yo, 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 pero... Tú siempre, ¿no? Es importante piropearse a pesar de que ya se conquistaron y se casaron. Por supuesto. Yo siempre lo hago con él. Yo también. Si te da flojera lo puedo hacer yo, Corina. Ah. Si te da flojera lo puedo hacer yo. Lo puedo hacer tú también. También, yo también lo piropeo. Sí. Bastante, bastante. Todas las mañanas, sobre todo cuando se levanta así legañosa. Qué linda estás, mi amor. Escúchame, has escuchado la canción, ¿verdad? Sí, claro. Llegó la hora de que vamos, decidamos y seguimos y paramos. Esa fue la canción que inició todo. O sea, él me la hizo para mí y me preguntó, ok, vamos a seguir con esta relación, vamos a él para adelante o no. Porque no estaba como que muy definida. Y de ahí sale esa canción. Gracias. Es hermosa. Gracias. Gracias. Es justamente la canción que ahorita estoy, que estoy promocionando. Ha sido mi último lanzamiento musical. Es una canción que grabé en featuring con Andy Rivera. que es otro cantante del género urbano colombiano, él muy, muy ranqueado. Y es una canción producida por los Root Boys, que son los productores de Maluma también. Y como mandan los tiempos contemporáneos, eres un hombre multidisciplinario. Eres un empresario, eres un conductor de televisión, un cantante. El esposo de Corina, ¿no? Un destacado deportista, por supuesto, ¿no? No sé si como mandan los tiempos contemporáneos. Siempre me encuentro por ahí. Sí. Pero yo creo que gracias a Dios es la posibilidad que me ha dado la televisión. Y es uno de los motivos por los cuales me mantengo activo en la televisión. Porque encontré en la televisión una plataforma para poder hacer diferentes cosas, diferentes actividades, cumplir diferentes sueños. Y cómo es el automovilismo, cómo es la música, cómo es emprender empresas. Y cómo manejas Corina este lado tan hiperactivo de Mario, que hace tantas cosas a la vez. Y a veces me imagino que lo debes demandar, ¿no? Como vamos a un cine, no sé, un viajecito corto, ¿no? Los viajes, los viajes. Los viajes. Se citan en el avión directamente, me imagino. No, pero escúchame, yo una de las cosas que me enamoró de Mario es eso precisamente. Que es un hombre que no para, que tiene muchísimos sueños, muchísimas metas. Es ambicioso, pero más que ambicioso, ama lo que hace. Y hace tantas cosas y yo, yo, a mí me inspira, a mí me motiva también. Eso es muy importante para mí. El amor. El amor. Esa fue una de las cosas que me enamoró de él. Y por eso es que ahora no me puedo quejar tanto, porque si está todo el día de aquí para allá y de allá para acá, tampoco es que puedo... Mario es 20 cosas más para mantener el amor de esta bellísima mujer. No, 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 es que además ella también es bastante activa, bastante chambeadora. Por lo general, nosotros nos levantamos, no muy temprano, ahora sí temprano, porque estoy conduciendo también el bloque espectáculo. ¿Y a levantarse temprano uno de los dos se encarga del desayuno o son absolutamente independientes en ese sentido? Los domingos. Gracias a Dios. Los domingos, ¿quién lo resuelve? Los domingos yo lo resuelvo. Y consiste el desayuno en el desayuno dominical. Falta poco para el domingo. Al principio... Pasado mañana, ¿qué vas a hacer de desayuno para Mario? Al principio... Me hacía un buffet. Me preparaba huevo revuelto, huevo frito, arepa, tamal, jugos. Creo que me querían guardar. Bien. De ahí la cosa se fue reduciendo. Ahora me invitan un café con leche. Al principio... Instantáneo, además. Yo les demostré de todo lo que era capaz en la cocina, de todo lo que sabía hacer. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Y todo muy rico, espectacular. Y ya que sabes que cocino delicioso, ya no necesito ya empidón. Lo que quería contarte es que gracias a Dios no acostumbro a tomar desayuno. De hecho, me paro, me baño, me pongo la ropa y salgo. Eso es en la rutina diaria. Es en mi rutina diaria. Y acá me tomo un cafecito con la maquinita que está aquí afuera y dice, eso es mi desayuno. Es muy exigente con el café. Entonces... Me queda claro. Más, la exigencia de ella, la exigencia de Corina es que no la despierte en las mañanas para que ella pueda seguir durmiendo, ¿no? ¿Cuántas horas necesitas dormir para estar bien descansada? Para estar bien descansada, ocho horas. Y rindes bien durante todo el día, ¿no? Pero eso es por ley, ¿no? Sí, sí. O sea, si durmió cuatro en la noche porque nos acostamos tarde y se tuvo que alentar temprano... Mantén tu distancia. No, tiene que dormir cuatro más en algún momento del día. Porque es inevitable, Corina. No sé si duermo menos, soy una fiera. Y si no come tan bien. Si no como, peor. ¡Guau! Fíjate. No sé cómo come. Con ese cuerpito así de... Mira, mira. Chicas, no te han dicho que te levante. Dios mío. Bellísimo, ¿no es Corina? Come más que yo. Vamos a cerrar la mandíbula cada vez que se para. Bueno, tienes un metabolismo... Por eso es que crecí más tan bien. Tienes un metabolismo privilegiado, ¿no? Hay personas que de verdad son afortunadas y mira, la cantidad de carbohidratos que ingieran y no pasa nada, como tu caso, ¿no? Qué suerte. Sí, es que la verdad es que a mí cada tres horas me da muchísima hambre. Y es que tengo que comer algo sí o sí. Y me funciona muy bien. Aparte que es muy deportista también. Sí. Entonces quema esa galería todo el día. Bueno, entonces nos quedamos en el desayuno, que a ti te da lo mismo, y luego tú duermes bien tus ocho horas. Y arranca su rutina, cada uno en su mundo. Y se ven de nuevo en la noche. En la noche nomás. Y en el transcurso del día se whatsappean, se mandan... A veces. Poco. No todo el tiempo. La verdad que nos tratamos de darnos nuestro tiempo... Es bonito extrañarse también, ¿no? Sí, claro. Y ya nos juntamos en la tarde. Yo lo extraño demasiado, porque de verdad no nos vemos en todo el día. Yo tengo mis clases de inglés, de actuación, de conversación... Pensé que ibas a decir en toda la semana. De todo. En todo el día, todos los días. No, no, toda la semana no. Sí, tampoco. Pero no nos vemos en todo el día y en la noche cuando nos vemos es como que... A veces él está en su celular y me provoca agarrarlo y destrozarlo contra el piso, porque... Porque tú eres demandante de diálogo y quieres que te cuente cómo le fue en el día. Y él sigue resolviendo cosas de trabajo. Exacto. ¿Cómo comprendo el universo femenino? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has identificado? ¿Has visto? Escúchame, lo tengo que llevar a ver a Pilar Sordo para que comprenda y aprenda a ser un poco más de la parte femenina? ¿O no? Es importante para nosotros. Yo tengo que aprender un poco más a ser como él, a soltar, y él tiene que aprender a ser un poco más como yo. Es importante tener ese balance, ¿no? Y comprendernos mutuamente. Bueno, te comprendo, ¿ah? Porque en etapas, de verdad, que de muchísimo trabajo hay que anteponer las cosas y la pareja tiene que apelar a la tolerancia y saber que es trabajo, ¿no? No es que no quiera hablar contigo, no es que no te ame, no es que no esté deslumbrado, sino es que en esa semana lo prioritario fue el trabajo. Pero a ti te genera un poquito de... Desafortunadamente con ese aparato yo no hay horario de trabajo. O sea, tú puedes estar currando cosas en cualquier momento del día. Pero con otros aparatos sí, hay horario. No lo sé, no lo sé. Mejor que no hay horario. Mejor, mejor. Que surja así. No, pero yo digo, insisto, que siempre hay tiempo para todo. Llegaste a tu casa, dejaste tu trabajo afuera. Cuando te levantas ya comienzas con tu trabajo otra vez, pero... Pero sí creo que el diálogo, ¿no? Aunque sea cinco minutos de diálogo y retoma tu trabajo, es bonito, ¿no? Me sumo a tu pedido, Corina. Muchas gracias. No vayas sin el copy. No vayas sin el copy. No pongas ningún reclamo en el libro de reclamaciones. Es todo bien. Él va a enmendar. Sí, sí. No, hay que ir acomodando, sí. Aparte, además, seguimos conociéndonos. Yo creo que las personas no terminan de conocerse y todos los días sacas algo nuevo también. ¿Y se admiran cada vez más? Sí. Yo creo que sí, de todas maneras. Sí. Muchísimo. Cada vez nuestra relación es mucho más sólida. Cada vez nos entendemos más. Al principio yo era súper celosa, por ejemplo, porque es que estar con Mario Jarr, o sea, me imagino que debes saberlo todos. Yo era súper celosa, pero ahora... ¿Cómo me va a vender así? No, pero todo el mundo lo sabe. Pero ahora que yo sé y siento que él está enamorado y sé que solo tiene ojos para mí y toda la cuestión, y aparte es que he madurado y aprendido, entonces ya me siento mucho más tranquila y ya no te celo para nada. Chica, qué tal las palabras. Ya no te celo para nada. La confianza es sólida, ¿no? Casi, casi. O sea, es el carro avanza. Es importantísima la confianza en una relación. Parafraseando el automovilismo, creo que si no hay confianza es como que no hay gasolina y no avanza. Es muy difícil. Es muy difícil. Es imposible. De verdad que sin confianza no hay ideas, pero ni al esquí. ¿Sabes qué pasa? Yo sí, yo acepto que en el pasado puedo haber sido muy picaflor o como lo quieran llamar. Inquieto. Un poquito inquieto. Sí, sí, sí. Pero yo el día que me casé, no, el día que le pedí matrimonio a Corina y teníamos una fecha de matrimonio, juré a Dios que iba a cuidar el matrimonio y que iba a ser fiel y que simplemente me iba a importar Corina y que él iba a amar para siempre y eso le costó ahí entender que había un cambio en mí. El replanteamiento de tu voluntad. Debe ser un chambón, debe ser bien difícil. Es duro, ¿no? Te voy a decir la verdad, tuve que cambiar un poco mi círculo de amigos. Ajá. O sea, porque... No, es que de verdad, o sea, yo puedo tener toda la decisión, pero desde mi punto de vista, ¿no? Yo la amo, yo quiero serle fiel toda la vida, pero es como al alcohólico. Al alcohólico, si tú le pones cerveza o alcohol todo el día delante de él... Se le sorrere a su cerebro. Pero en algún momento le va a provocar, pues agarres una chelita, ¿no? Entonces... Se desordena, se desordena. Y sobre todo el mundo de los jóvenes ahora en la televisión, que están todo el tiempo con cochilas. El que Mario vea a una chica bella, atractiva, la belleza aparece en cualquier momento y tiene la comodidad de comentártelo. Mira qué hermosa es esa chica. No, 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 no. O eso está prohibido por ahora. No, pero, ojo. No, claro que sí. ¿Qué? O sea, yo también le puedo comentar. Me tendría que ir a buscar al hospital al día siguiente. En serio. Un ratito. Ni uno menos. Yo debo aclarar una cosita. Y es que una cosa es que comentes, qué linda esa chica, no sé qué. Porque yo también digo, yo también me quedo admirada de la belleza, de la mujer, del hombre, de quien sea. Pero una cosa es que me diga, ay, qué linda, qué linda chica. Y otra cosa es que esté así. Y busque pasarle por el lado y lo mire. Ah, eso es otra cosa. Bueno, creo que también eso es parte de la confianza, ¿no? O sea, no hemos ido a reprimirte en lo cotidiano de confiar y en la vida. Sentir la tranquilidad. Y tú relajarte de que mirar no pasa nada, ¿no? No, pero eso está en los ojos. ¿No? No. Ahora sí. Ahora sí, porque ahora es madurado. Ahora sí es una mujer madura. Me la debes, Mario. Me la debes, mira. Gracias. Ahora sí, me paro todo y la mano. Escucha, ¿me podemos tener una conversación semanal? Sí. Está ayudando. Me sorprende que lo veas ahorita y no lo hayas visto hace unos cuantos meses que estoy bastante cambiando. Son muy bellos, son muy, de verdad, complementarios. Están en el mundo del arte, se entienden de maravillas. Creo que van a disfrutar su relación que va a ir mutando, como son todas las relaciones del mundo, ¿no? Y habrán semanas difíciles y otras menos difíciles. Porque esto que nos venden también no es cierto, ¿no? Este estereotipo de pareja donde todo el tiempo te tienen que salir mariposas del estómago. Obvio, no es cierto. Y créanme que es un chambón, se acaban de hacer relación. Pero es una chamba alegre, bonita, optimista, ¿no? Como la que acabas de plantear, ¿no? Y poco a poco también yo creo que vamos a ir entendiendo que no todo va a ser, pues, color de rosa. Imposible. Y aburrido sería el maripón, ¿no? ¿No? La veo preocupada, Corina. La siento preocupada. Sí, estoy preocupada porque ya vienen los bebés y todo lo que más. ¡Qué bonito! Son mellizos, entonces. Ojalá. Has dicho los bebés. No, porque yo quiero tener muchos. O sea, yo quiero tener como ocho. Una familia numerosísima. Esto sí que sí. Como tienen como 15 hermanos, ¿quiere tener ocho hijos? ¿En serio son una familia numerosa, ustedes? Somos una familia enorme. ¿Cuántos hermanos tienes, Corina? Somos nueve. ¡Guau! Nueve. Una multitud. Sí, somos bastantes. Y éramos unidos. Puede ser un partido de folvito nomás con sus hermanos. Es que así, vamos a jugar entre todos. Nosotros somos dos. Dos. Imagínate los contrastes. Y es el número que yo también le he puesto a mi familia. Ahí sí ha sido totalmente autoritario. Bueno, ahí van a tener que negociar. Él quiere dos hijos y tú nueve, ¿no? Claro, me voy a dar un acuerdo. Máximo tres. Nueve más dos, once. Entre dos, cinco punto cinco. Cuatro, cuatro. Yo creo que cuatro está bien. Ahora, no sé si mi cuerpito aguante. Y en el dos mil diecinueve van a encargar, por lo que puedo deducir. Es como que en el año que se viene, la chamba está... Es súper importante tomarnos un tiempo para viajar juntos porque con todos los problemas que pasaron y, o sea, nosotros no es que nos conocemos de toda la vida. Nosotros necesitamos conocernos. Necesitamos vivir tiempos juntos. Pero están empezando a vivir. Eso puedo decir yo que ya... Pero yo tengo veintisiete años. Yo ya quiero tener hijos. Dios mío, apenas veintisiete. Veintisiete añitos. Sí, ya me salen. O sea, te han dicho que merecerías de más. No, jamás. Es atemporal. ¿Cuánto me pondes a mí? Es atemporal. Pero así es este... Treinta. Es que eso te ven las canas. Yo le pondría a ser así. La edad es no de menos. No tenemos edad, por favor. Pero así, de hecho, el tema de los hijos es algo que nos encantaría de encargar. Y así de organizado, ¿no? O sea... Sí, primero los viajes. Ya. Porque yo quiero viajar sí o sí. Es que hay un problema con los viajes. ¿Y cuál es el destino que más te jala? Muchos. Quiero ir... Pero no cuéntale cuánto tiempo quiere viajar. Es que ahí viene el... Un año completo. Como tres meses. ¿Quién quiere irse como tres meses de viaje? Mochileros. Uno tiene que trabajar. Me encantaría. Mochileros. ¿Cómo vamos a costar ese viaje? Pero estos viejos son una vez en la vida. Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Cuando tenga bebés que ya no... Pero después vienen otras historias con los bebés también. Claro. Esos son otros viajes que vamos a tener y también te voy a molestar la vida entera para esos viajes. O sea... Corina, qué bella eres. Muchas gracias, chicos. Esta armonía en tus partes me tiene pero deslumbrado. ¿En mis qué? Armonía en tus partes. Es armoniosa. Armoniosa. Bellísima. Muy bella. Ya no sé si agradecer el quiropo a mi esposa también o ponerme celoso. Es armoniosa, sume todos sus ojos. Es una mujer preciosísima. Me he casado con la mujer más linda del Perú. Sí, inteligente. ¿No? Chispeante. Chispeante. No me gustó. Deportista. Con sentido del humor, ¿no? Trabajadora. Ay, dame un beso. Mi querido, me estás dando una indicación. Yo estoy tan entretenido con este joven matrimonio que quiero que me adopten ellos a mí. Me quiero ir a ese viaje de tres meses, por favor. Yo puedo manguear en los cursos. Escucha a los años. Te voy a la reggaetón y yo marinera. Y ahí ya pasa el gorro. Nosotras ha ayudado muchísimo, así que por menos un mes te podemos llevar. Ya. Les agradezco infinitamente. Vamos a hacer el esfuerzo. Les deseo que sean felices. Miles de millones de visitas en el ciberespacio a este video que has lanzado donde participa la... No. Sí. La maravillosa Corina. Sí, sí, sí. Me dijiste así como... ¿Y ahora qué vas a decir? No, porque no eran miles de millones, estamos recién borreando los... Déjame exagerar que es viernes. Pero está bien, hay que decretar. Sí, la vida tiene muchos matices. Hay que inventarnos algo así. Estoy borreando los 500 millones de views en YouTube. Muy bien. Llegó la hora. Pueden ver mi canal de YouTube. ¿Están muy activos en redes los dos? Sí. Todo el tiempo, ¿no? Cori, Cori, me duplica la cantidad de seguidores. Y es una fuente de trabajo para ustedes. Por supuesto. Las redes son rentables, ¿no? Claro. Y hoy, sobre todo, creo que hay que trabajar muchísimo en las redes de cada uno, ¿no? Estar pendientes, este... Bueno, ya... Es que hoy en día la vanguardia, no sé todo. Cori, entra mi generación que solo conoció las redes de pescar. Imagínate. Bueno. Y ahora es un problema porque se ha vuelto un vicio. Y no solamente para los artistas o los famosos. Es una fuente de ingresos. Yo veo que facturan una cantidad de dinero importante, ¿no? Es una fuente de ingresos y es súper importante. Pero ahorita, o sea, uno se pone a pensar, ¿a qué vamos a llegar? Y es un estilo de vida. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a las redes o alguien te maneja las redes? No. Todo el día. Yo manejo mis redes sociales. Sonó a quejas. Te le está devolviendo, Corina. Admítelo. Lo que quería comentar es que se ha vuelto un estilo de vida. Hoy hay muchos chicos que creo que ni siquiera estudian porque quieren ser influencers. Entonces, están todo el día metidos en tu mesa. Y tú lo estás contando en un tono cuestionador, que no te parece saludable. Sí. ¿Te parece que hay que buscar un equilibrio? De hecho, hay momentos en los que nosotros también hicimos eso de... ¿Ya? Lo que disfrutas, el deporte. Ahí estás contigo misma, ¿no? Sí. Amo muchísimo. Nos están haciendo hola, adiós. Hola, hola. Nos tenemos que ir a la respuesta del ATV Play. ¿Cuál fue el resultado? ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo? Ahí va. Ahí está. ¿Cómo va a ser lo del referéndum el domingo? Ustedes ya la tienen clara. ¿A qué hora van a ir a votar, chicos? Yo me apunto antes del Boca River también. Esa fue la respuesta de Mario. ¿Pagaré mi multa? ¿No voy? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es el referéndum? Si estamos al tanto todos. Ahí están los porcentajes. Muchísimas gracias a este bellísimo matrimonio que nos han alegrado el fin de semana. Una bellísima entrevista. No, muy divertido. Y por la buenísima onda. Muchas gracias. Viajen, pónganse de acuerdo, tengan muchos hijos, invítenme a bautizo. Nos vemos. Chao, Beto. Mejórate. Todo mi cariño desde acá. Un abrazo también. Que vuelva la voz.